Apenas se está publicando la reforma, de ahí va el amparo. Apenas se está publicando la reforma, de ahí va el amparo. Apenas se está publicando la reforma, de ahí va el amparo, el primero. Pues nosotros vamos a acudir a la Suprema Corte y queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces, porque sería el colmo de que el Poder Judicial del país estuviese al servicio de particulares.